entre lo que dice el proyecto y lo que dice el Ministerio de Economía. Entonces, la idea es escuchar a ustedes, inicialmente la idea era de una reunión con alcaldes. Esa fue la idea preliminar para escuchar a quienes han sido democráticamente elegidos por el pueblo en elecciones libres y transparentes. Sin embargo, se ha hecho presente algunos sectores de los agricultores y ya están, pues no podemos negarles el ingreso ni el derecho a participar. El compromiso fue asumido en presencia de una decena de alcaldes provinciales y distritales de esa región, así como el Frente de Organizaciones Agrarias de la provincia de Santa y representante de los agricultores locales, quienes coincidieron en expresar su preocupación por la demora en hacer realidad ese importante proyecto a favor de la agricultura de nuestro país. Advirtió que dicha mesa de trabajo será de carácter eminentemente técnico, ya que el aparente entrampamiento del proyecto es de naturaleza y no político.